qué tal gente bienvenidos nuevamente a mi canal ok no les voy a decir mentiras actualmente estoy esperando es el digamos la liberación del solo de jizu son las 11 y 16 de la noche faltan menos de 45 minutos es decir 44 y yo dije bueno que hago mientras tanto entonces hice tantas cosas peleé con el zay me revisé las noticias y por eso es que no me considero mai porque acabo de ver en twitter que hace unas cuantas horas durante la mañana salió esta canción de spa hold on tight en sí por eso es que no me considero mai porque no estoy como que tan empapado de las noticias a ver es porque tengo mucho trabajo entonces como que no tengo como que el tiempo como para estar pendiente siempre de lo que está sucediendo sin embargo es como que coño alguno de esta genial 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 y haciendo un paréntesis yo no escucho absolutamente nada de estas canciones nuevas que han que han presentado en el concierto en los conciertos y todo eso como que prefiero dejarlo para el momento de su digamos de su comeback no va a ser como siempre pero le dice no sé qué no sé qué más y bueno esta canción es ya oficial hold on tight es parte es una colaboración básicamente de una película tetris que sale justo mañana así que nada estoy demasiado intrigado con respecto a esto o sea qué va a pasar vamos a escuchar de una vez hold on tight hold on tight se llama canciones de la banda sonora de tetris escuchemos de una vez ah no toser fantaisies jamás no toser fantaisies jamás mmm no toser fantaisies jamás mmm ooooh esto está en inglés oooh jc come on mmm mmm Oh, y se pone más duro, brother Here we go A chaotic energy ¿Quién es esa? ¿Nigny? No, Winter O Nigny ¡Esa es mi chica Giselle! ¡Amo porque reconozco a Giselle! ¡Fuck yeah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uuuuh! ¡C'mon! ¡Uuuuuh! ¡Shit! I had to see Amo que esté todo en inglés, brother Vamos, Ed's past singing in English ¡C'mon! provoca, es como que es como que estar así tipo esto no ha terminado la 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 oh my god no me diga que esta canción termina así tan raro I want more creo que es primera vez que me levanto como para bailar ¿por qué me dan así? en serio, o sea, esperaba el último drop beat el último, no sé esperaba ese vieron que generalmente con este tipo de canciones al final como que te meten un bajo un poco más fuerte como que es el cierre para terminar de disfrutar la canción sobre todo con estos ritmos más house y electrónicos, ¿no? me dejaron picadísimo muchachos marico, qué ganas de un comeback de SPA brother o sea, qué ganas de un comeback aunque ya viene el comeback, ¿no? es el próximo mes, bueno, dentro de... sí es en mayo, o sea, ya estamos a nada amo porque en mayo va a ser un mes muy importante para mí primero y principal porque... dejé mi trabajo tóxico y trabajo de tamaño ya después veré si vivo de YouTube y segundo porque es un comeback de SPA ahora les pregunto a ustedes muchachos ¿ya han escuchado esta canción? ¿les gustó tanto como a mí? la quiero bailar toda la noche pero es recientemente jueves así que no puedo hacer mucho escándalo pero bueno, en fin los leo en los comentarios y nada, rápidamente lo dejo por acá muchas gracias por ver este video hasta el final si es que llegaron hasta este punto si les gustó no olviden dejar un gran like se pueden suscribir a mi canal sería genial y bueno, nos vemos en la próxima adiós chau